Eso todo es real. La primera sesión del Congreso empieza como acabó, con un nombre propio. El señor Bárcenas. Señor Bárcenas. En su primera intervención, Rajoy no ha querido corregir nada de su último discurso. Yo no tengo nada que rectificar en mis manifestaciones. Nada ni nadie desmintieron lo que yo dije ante esta Cámara el pasado 1 de agosto. Estaba un pelín desentrenado, quizá por eso se le caían los papeles. Rubalcaba no ha tardado en sacar la artillería pesada y le ha preguntado por las declaraciones de Cospedal ante el juez Ruth. Rajoy se ha vuelto a ratificar en sus palabras. ¿Mantiene usted lo que dijo en esta Cámara de que el señor Bárcenas no estaba en el Partido Popular? Yo asumí la presidencia del gobierno el 21 de diciembre de 2011. El señor Bárcenas dejó de ser tesorero del Partido Popular el 28 de julio de 2009. El 19 de abril de 2010 dejó su cargo de senador y el mismo día causó baja en el Partido Popular. Mantengo lo que dije el pasado 1 de agosto en esta Cámara. Estos son los hechos, señorías, y nadie puede cambiarlos. No han convencido al adversario, así que de nuevo han vuelto a la carga. Cospedal dijo lo que dijo, que fue usted en el despacho del señor presidente del PP, que era usted el que pactó con el señor Bárcenas un acuerdo de protección y de ayuda. En esa declaración no aparece lo que usted insinúa. Por tanto, le ruego que la lea, que no falte a la verdad, porque aquí quien miente es usted. Esta es la transcripción de las palabras de María Dolores de Cospedal en la Audiencia Nacional el 14 de agosto. Judo en ustedes. Yo he referido que a mí se me dijo que en esa reunión se fijaron esas condiciones, en esa reunión a la que se ha hecho lugar donde yo no estaba presente. Es decir, en la reunión en la que estaban el presidente del gobierno y el señor Arenas. El presidente del partido en aquel entonces y el señor Arenas, sí. El tono ha ido subiendo en la Cámara, Rubalcabal le ha pedido que dimita parafraseando a primeros ministros británicos. Como dijo Churchill en relación con otro tema, su historia es una patraña envuelta en una mentira que finalmente desemboca en un embuste. Y señor Rajoy, cuando un presidente del gobierno miente en la Cámara en una democracia que se respeta a sí mismo, lo que hace inmediatamente es irse. Y Rajoy le ha contestado que hoy no era el mejor día para atacar al PP. Yo no voy a hacer lo mismo que usted. Yo no voy a entrar en el tú más y fíjese que tendría oportunidades para hacerlo y particularmente en el día de hoy. Cayo Lara también se ha aficionado a eso de las citas, pero ha preferido las de un presidente español. Y les diga lo mismo que dijo Estanislao Figueras, presidente del gobierno en 1873, a su consejo de ministros. Hoy Rajoy no ha dicho ninguna en el Congreso, pero en su bancada han gustado tanto sus respuestas que le han recompensado con fuertes aplausos. Esto es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Pero es que la Audiencia Nacional todavía sigue el resacón después de las declaraciones de las secretarias de Bárcenas y de Álvaro Lapuerta. Inmaculada Moreno, cuéntanos. Pues con las agendas en la basura va a ser muy difícil ver las reuniones que tuvo con los empresarios, pero Luis Bárcenas puede que tenga copia. El aviso lo lanzó su abogado, que durante todo el interrogatorio manejó una fotocopia de una hoja, de una agenda de las mismas características que acababa de escribirle la secretaría del estesorero. Y eso llamó mucho la atención a algunos de los presentes porque él en los interrogatorios suele utilizar tarjetas. Y a las agendas se llega, después de oír a los peritos decir que había formateado uno de los ordenadores de Bárcenas el día 3 de julio. Se encendió por la mañana y se apagó a las 9 de la noche y no se ha vuelto a encender ese ordenador. Dos pruebas supuestamente destruidas. Habrá que ver cómo reacciona el juez, que suele tomarse su tiempo, normalmente cuando lo tiene todo amarrado. Hoy ya ha estado tomando declaraciones a la Gürtel de Madrid y ha ordenado que se le haga el examen médico a Álvaro Lapuerta. Hay muchas miradas puestas en esa declaración del otro estesorero para ver qué camino sigue. Todos los papeles, todas las agendas, todas las llamadas. Por sus manos pasaba todo. Son Rosa María López y Estrella Domínguez. Dos mujeres, dos secretarias, la de Lapuerta y la de Bárcenas, que ayer aportaron interesantes novedades ante Ruth. Cuando me toca mi turno de interrogatorio le pregunto si es efectivo que hasta fechas recientes, cuando se llamaba al señor Bárcenas a la sede del PP, era ella la que cogía los recados y se lo daba. Y al final termina reconociéndome que hasta diciembre de 2012 ella estuvo prestando los servicios. O sea que hasta el despido indiferido, ¿no? Antes de que se difiriera todo, efectivamente. Pese a que ninguna de las dos recuerda conocer a los empresarios imputados, ambas reconocen haber trabajado con agendas donde anotaban las citas y reuniones de los ex tesoreros. Agendas que después destruyeron. Y había anotaciones como cena con LR, comida con Paco Villar. Y ella dice, sí. Es decir, está adverando el contenido de algo que no es más que una copia, pero está adverando el contenido. Ayer Rosa María López afirmó que esta firma, que aparece en los papeles de Bárcenas, podría parecerse a los garabatos de su jefe, Álvaro Lapuerta. Además, reconoció que este se reunía con mucha gente normalmente previa cita. Ha desaparecido. Pero el señor Bárcenas tiene copia. Él lo sabe, su abogado lo sabe y todos lo sabemos. Esta otra mujer, Estrella Domínguez, fue secretaria de Luis Bárcenas hasta el año 2009. Reconoce en estos papeles la letra de su jefe y reconoce también haber custodiado unas agendas a partir del 2009, aunque afirmó no recordar si Luis Bárcenas se las pidió en 2011. Esas agendas, ahora desaparecidas, son las que motivaron este cruce de SMS con Rosalía Iglesias. Querida Estrella, necesito por favor que me hagas llegar las agendas personales de Luis. Él te las dio antes de todo, con lo cual no te compromete a nada. Dime dónde las puedo recoger. Mil gracias. Un beso. Rosalía, siento decirte que ya no las tengo. Estrella, ¿qué quieres que te diga? Me parece fatal. Es hora de Luis, que confiaba en ti y no estaba en el partido. Qué pena. Rosalía, sí, estaban en el partido. Yo también confiaba. Estos y otros SMS que la secretaria y la esposa de Bárcenas se cruzaron ya están documentados y forman parte de la causa. Por cierto, de las famosas agendas volveremos a saber, porque aunque los originales hayan desaparecido, hay copias. Copias que Ruth ya tiene en sus manos. Copias que Ruth ya tiene en sus manos.